Sí, la verdad que hoy seguimos avanzando en las paritarias docentes, de los docentes asistenciales aquí en el hospital. Un trabajo técnico que viene llevando adelante el área administrativa financiera con el contador Carlos Sanz, la otra paritaria que es la contadora licenciada Liliana Ortiz Fonsalida, que es nuestra secretaria de extensión. Desde la universidad participó también la doctora, la directora médica del hospital y los miembros del CONADU, de CONADU Histórica, de ADU Fundar, que son paritarias legales y legítimas, que están constituidas, que venimos trabajando, avanzando, para mejorar la condición de los trabajadores docentes, asistenciales de este hospital. Bueno, nuestra recepción es muy positiva, la verdad es que nuestro camino de paritaria es largo, venimos desde antes de 2018 con este tema, y esto es un avance más, lo vemos como algo muy positivo y algo beneficioso para los trabajadores del hospital. En los próximos días vamos a estar inaugurando con las autoridades de aquí del hospital, con los equipos profesionales, las áreas de infraestructura, los trabajadores docentes y no docentes, que están haciendo un gran trabajo de acondicionar los consultorios específicos, y ahora vamos a tener la posibilidad de abrir un área nueva, un área que es de rehabilitación post-COVID, en donde va a estar integrado por profesionales nuevos que se incorporan, más los profesionales de terapia ocupacional, los profesionales y las profesionales de quinesiología, de la rehabilitación, de las áreas también integrales, que tienen que ver con la rehabilitación, también el área social, el área de salud mental, así que bueno, sin lugar a dudas va a ser una apuesta muy importante, que vamos a estar poniendo en valor los próximos días. Paritarios es el resultado de todo un proceso de diálogo, que termine marcando un compromiso político de la universidad, como respuesta concreta a los compañeros, y creemos que en este camino se debe continuar acordando, para que los compañeros en el futuro tengan la estabilidad que se merecen como trabajadores. Y ya está.